Entonces me voy a conectar yo desde acá, para eso solo se necesita, solo se necesita tener una, básicamente una puerta a Amazon, el objetivo es cuál es, en la mayoría de los casos, digamos, cuando nosotros tenemos servicios rápidos, ustedes pagan un instrumento, solven, entonces, eso es, lo que tienen que cancelar les incluya o no el consumo de tráfico, o el consumo o no el consumo, el procesamiento, digamos, entonces básicamente los servicios estos de la nube, pues esa, digamos, la disponibilidad de poder escorar basado en eso, en procesamiento, en cantidad de memoria, etc. Efectivamente, el mecanismo, digamos, mayormente utilizado para, para, la tecnología esa de, de Google Computing, en el Open Source, tal vez ya lo han escuchado, en el Open Source, ustedes levantan la, crean una, una máquina espiritual y a partir de eso, digamos, ustedes deben dar servicios de cualquiera de las máquinas. Vamos a, vamos a, a hacer, digamos, una primera demostración, digamos, para la parte de virtualización, y probablemente la del Open Source lo vamos a poder levantar ahora. Pero ahí, hay varias, por ejemplo, asignaturas más adelante en las que probablemente sí se va a ver. Entonces, la, la página web debe de ser a www.s.com. Salimos las de ambas, hombres, porque es tal vez una de las que, de las que es, digamos, gratuita. Sin embargo, no es la única que está, hay un montón de subgracios ahora de este tipo, por ejemplo, el cool fund, el cool fund y el uno. El cool fund y bonito. básicamente que es lo único que le dan a ustedes es que le dan la posibilidad de tener un servidor de aplicación entonces si ustedes ven nosotros ocuparíamos ahora ahorita aquí en la consola para entrar ustedes tienen que crear una cuenta o si ya tienen por ejemplo una cuenta de Amazon simplemente ustedes la replican ahí y les va a permitir que salgan ahí cuando ustedes les va a pedir que chequen su teléfono, les va a pedir varias cosas el proceso de enrollment es bien sencillo solo queda implica tener a la mano la información también de la tarjeta de crédito que no le van a cobrar a menos de que ustedes agraguen un plan de los pagados voy a agregar aquí el cuento básicamente lo que haríamos ahora es crearla en esta primera parte sería crearla la imagen y y es para criticar para poderse conectar pero permítanme va entonces por ejemplo aquí ustedes pueden ver en el panel todos los servicios que da Amazon digamos o todos los que da el proveedor si ustedes ven hay un montón están los servicios de búsqueda de nombre de la parte de manejo de cola de manejo de workflows todo esto que está acá digamos tiene inclusive de sistemas de bases de datos básicamente cada uno digamos tiene una función ustedes lo pueden integrar en un solo mecanismo digamos similar del open stack si ustedes lo buscan acá déjenme ver voy a abrir la otra sesión acá al mismo tiempo por ejemplo si lo buscan acá open stack punto ojo creo que es el open stack es casi similar si ustedes ven este digamos que es el que están ocupando normalmente la parte de open source y hay un montón son integraciones para centros pero básicamente es esto lo que ustedes tienen acá tienen la referencia separada del storage tienen la parte de computing y tienen la parte del working entonces hay otros componentes ahí que no están ahorita acá pero que tienen como objetivo digamos acelerar y posibilitar al usuario para ingresar usando one time password o single sign o cosas así entonces ese es como el objetivo así en el bloque que ustedes ven acá que dice networking está toda la parte digamos de una especie de laminas a través de la cual ustedes tienen acceso a recursos en la parte de storage está la parte de manejo de la sangre y todos los looms que van a ocupar para tener acceso a la data y en la de compute está la parte de esa de virtualización que esa la podemos construir inclusive usando un centro de las máquinas que nosotros tenemos ahí en el lugar probablemente lo hagamos ahora mismo va entonces voy a correr levantar aquí una de las máquinas virtuales para poderlo levantar ustedes se tienen acá donde dice el virtual server donde cuerpo que ellos encontrar los servers que ustedes tienen corriendo esta imagen gratuita de la que le presentaba más hombre no se puede guardar en storage es decir que lo que hace es que básicamente ustedes levantan la imagen y todos tienen memoria corriendo en el sistema de memoria si ustedes almacenan algo y después apagan la máquina virtual en ese momento van a perder la información esa es digamos esta máquina de prueba que ellos dan sin embargo ustedes pueden pagar ahí para que que vale como 5 dólares el storage de 2 gigas y ya les dan a ustedes ahí la posibilidad de guardar cualquier tipo de información aquí ustedes tienen varios de los ejemplos por ejemplo tienen los pares de llaves agregados los grupos las direcciones IP los load balancer y la parte de seguridad si ustedes ven yo tengo que agregar una parte de seguridad porque él por defecto no le deja entrar entonces yo he adicionado ahí a una una red que vamos a ver ahí para que permite el acceso también otro de los de los datos es que para poder ingresar se tiene que hacer uso con el ingreso digamos se tiene que hacer uso de un certificado y el certificado se importa la herramienta de conexión y luego ya nos da acceso digamos a la nube que es básicamente lo que nosotros haríamos bueno entonces lo voy a levantar yo acá antes de comenzar si ustedes ven aquí hay una una zona cada vez que se crea un imán ellos tienen un grupo de zonas en donde ustedes pueden seleccionar su imagen en función del tráfico por ejemplo si yo estoy más cerca de El Salvador voy a seleccionar probablemente una que esté en Estados Unidos pero si estoy más cerca de Europa puede seleccionar algún país que esté más cerca de Europa entonces esa es otra de las ventajas que ustedes pueden seleccionar digamos exactamente el lugar donde quieren que pongan esta imagen a correr no necesariamente están supeditados a que solo funcione en una localidad física donde el covedor fatiga en este caso digamos esto está corriendo o se va a levantar en West Door Oregon lo voy a dar acá entonces lanzado si yo la corro directamente desde acá probablemente se va a levantar ya la imagen que tenía y si no hay también un wizard para uno poder crear una imagen que uno quiere seleccionar están disponibles varios tipos de varios tipos de imágenes hay una que es la de Amazon que es una versión de Linux hay una de Ubuntu hay un de Adobe o ustedes pueden también crear su propia imagen digamos a partir de eso y después levantarla va pero ahorita que está todo ahí va aquí está ustedes entonces ustedes pueden seleccionar otra cualquiera de estas opciones si la quieren hacer con el wizard clásico o el quick launch o con el AWS marketplace yo voy a usar el primero voy a dar aquí entonces continuar y aquí tengo las imágenes que ustedes venden que puedo seleccionar la primera esta es la que es gratuita la Amazon Linux AMI 2013 esa es una versión gratuita y si ustedes ven lo que trae son 8 gigas trae bases de datos cosas por el estilo y puede ser seleccionable para 64 y 32 bits está una imagen de red 64 si ustedes ven es tu server hay inclusive un servidor de Windows ahí está un cluster Amazon Linux AMI la versión viejita otro servidor Windows Microsoft server 2000 no sé cuánto todo eso puede ser lanzado entonces yo voy a seleccionar ahorita este y lo voy a pedir de 64 bits voy a dar aquí select y ahora el número de instancia va a ser una el tipo de microprocesador hay varios tipos de microprocesador que ustedes pueden seleccionar el free tag incluye este microprocesador que serían dos F1 le llaman ellos pero en realidad son CPU es el equivalente a dos CPU digamos si usted depende dependiendo de las necesidades que ustedes tengan por ejemplo nosotros decimos yo tengo un servidor de 64 cores o necesitaría por ejemplo un procesador digamos de 32 y necesitamos poner un clúster pero podrían seleccionar dos máquinas de acá y poner el clúster en línea y básicamente instalar las aplicaciones solo tendrían ustedes que garantizar el acceso a Word eso sería todo o el acceso a través de la red entonces yo voy a agarrar este que es el gratuito y lo voy a dejar ahí uno ahora si ustedes ven y aquí les dan la preferencia cada persona digamos si ustedes buscan en la página de Amazon cada persona tiene su propia referencia y ahí les dice que a donde ustedes quieren correrla si ustedes ponen por defecto va a seleccionar la del país más cercano que quede más cercano a la ubicación geográfica de donde estamos lanzando la máquina por ejemplo si la lanzamos desde El Salvador usted le va a poner probablemente una de Estados Unidos cuando yo la corro desde acá por ejemplo a mí me lo ponen en Sudáfrica o lo ponen en España por ejemplo de Penderada ahora ya que la tengo lo voy a dejar así lo voy a dejar continuar ya teniéndolo si ustedes ven y les hace la parte del cálculo de la parte del kernel si ustedes quieren seleccionar una versión del kernel en particular ahí están todas las versiones disponibles digamos y también la parte de Ramner si ustedes ven ahí hay una imagen cada uno de esos corresponde con una página que ellos tienen ahí en el web y ustedes pueden chequear ahí con cuál es el que ustedes quieren o cuál es el que ustedes necesitan lo mismo está con el monitoring si ustedes le ponen ahí habilitarlo ahí sí les ponen a cobrar pero lo que hacen es que únicamente les agregan a una especie de máquina y si la máquina tiene algún problema de procesamiento o algo se cae digamos decir un correo o les informa así como está ya tenemos listo digamos la la máquina virtual le voy a dar al siguiente para que quedan las llaves que vamos a ocupar para conectarnos digamos si ustedes ven esta se tiene un disco que va a montar y ya la parte del storage lo voy a dejar también así si ustedes quieren agregar si ustedes ven no tengo ningún volumen agregado si lo agregan ahí sí también les va a cobrar o sea el que va a volver digamos el que ustedes van a ocupar porque es gratuito pero ya si ustedes quieren poner su negocio en línea digamos o alguno de ustedes quiere lo pequeño puede también pagar el servicio y 10 dólares digamos hay unos servicios de 10 dólares y le cobran por procesamiento es decir si ustedes el servidor lo tienen únicamente para el storage probablemente no le van a cobrar nada más que la cuota base le voy a dar siguiente y aquí si ustedes ven tengo que crear la parte de la llave para crear la llave ustedes tienen acá un nombre vamos a poner maestría vale lo vamos a dejar solo con esas partes las son como pequeños números pero pequeños cuando ustedes van a quedar la máquina para poder identificar cuando ustedes no tienen tienen un montón para poder identificar rápidamente que host es el que está ahí agregado va a dar el siguiente el siguiente paso es crear el kipermer el kipermer es un código de llaves que básicamente nos va a servir para conectarnos a la máquina entonces yo le voy a poner aquí el nombre por ejemplo la maestría y le damos aquí crear cuando le pongo crear y descargar él me va a descargar certificado de este pen ahí mandalo a donde lo pongo ahí dta one click dale ahí que te lo quede en dos nodas te lo va a poner y ahí dale va a aceptar va vale revisado esperate 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 si ustedes ven que paso solo quiero ver a donde te la dejó esta maestría pen vean si va va está bueno entonces ahí está vale ahora que ya está ahí ya que ustedes ven ya tenemos ya el nombre del grupo que lo vamos a adicionar y básicamente está aquí la parte de la conexión si ustedes ven yo puedo crear o usar uno que ya tengo aquí por ejemplo ustedes pueden agregar los rangos de puertos y los orígenes para darles permiso y acceso yo creo que ya tengo uno que está hecho en la casa había uno de favor no sé si era este vamos a usar ese creo que lo creo que lo tengo ya en el jardín y aquí ya lo tengo listo para pasar y no lo puede ver porque si no lo edita si no es ese y nosotros lo 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 cargamos digamos o lo editamos no va a dejar entrar déjame quiero decir que esto creo que había que salirse para poderlo ver es este quick start y que quieres habilitar el puerto 80 el 22 no en los puertos que se le van a permitir yo lo había puesto ahorita todo por defecto abierto lo vamos a dejar ahí ese tiene que ser que era el que había creado y ahora que ya está digamos disponible lo vamos a lanzar lo voy a dar aquí lanzar y ahí ya nos va a permitir a nosotros digamos arrancar la máquina si ustedes ven ahí dice que la instancia está lanzada y ahí nos dice que si queremos agregar más cosas ahorita no lo voy a poner si lo agregan hay cualquier otra cosa que agreguen que sea fuera del default ahí sí les cobran y aquí está si ustedes ven ahorita está inicializando todavía cuando termine de arrancar ellos nos van a asignar una dirección IP nos van a asignar ya toda la parte de acceso entonces si ustedes por ejemplo dicen mire yo quiero subir pero necesito más de un IP entonces simplemente ustedes van y la agregan eso te va a cargar ahí un poco más pero ya ustedes tienen agregada una segunda dirección inclusive se puede disfrutar solo días y si ustedes dicen mire yo lo quiero lanzar pero no quiero por ejemplo que sea una dirección pública sino que lo que quiero es amarrarme con otro servidor porque no tengo los tolares para pasar tráfico por internet pero no va a estar expuesto al usuario todo eso se puede hacer ahora que ya está corriendo ustedes pueden chequear el método de conexión desde acá espérenme nada más que cambie el estatus ahí pero yo le puedo dar acá encima la máquina virtual si ustedes ven si le doy desde acá aquí en esta parte tengo alguna información de la máquina por ejemplo el estatus que me ha agregado es este que está acá esto que les aparece acá es el nombre de la máquina y cómo se puede acceder ahorita donde dice easy west una consulta fíjense que yo me metía más en S2 pero es en S2 servers ¿verdad? para crear uno nuevo si yo creo que si pero la primera vez me pide que ponga mi teléfono y que me van a enviar un ping es normal eso no he hecho nada de que me voy a escobrar correcto no me cuenta de teléfono la primera vez la primera vez va a pedir que metan su número de teléfono y va a enviar un mensaje y ahí con eso ustedes tienen que reportarlo ya en la plataforma para que aquí le agrega su cuenta como válida bueno eso lo deben de restricionar acá bueno vamos a dejar que pruebe usted primero bueno por ejemplo el gusano va esta esta decía yo en el nombre de la máquina y como se puede acceder si ustedes la deligen de acá ustedes la van a poder resolver esta máquina ahí van ahí tienen también la parte del status por ejemplo si ustedes ven la parte del monitoring algunas cosas por ahí y las etiquetas que habíamos agregado al inicio ahora bien si yo por ejemplo quiero acá conectarme y le doy clic encima por ejemplo el de acá creo que es aquí le doy clic derecho y ustedes ven aparece la forma si ustedes ven aparece conectar les aparece entre otros yo por ejemplo voy a abrir una conexión directa y te lo voy a reconectar y él ahí usa los métodos de conexión que nosotros seleccionemos ustedes ven yo puedo usar desde acá puedo usar el stand on SSH o correr desde la correr desde nuestra sección de SSH el acceso aquí le aparece si ustedes ven hay que ejecutar SSH menos y maestría y el nombre de la máquina y con ese certificado les va a permitir utilizar la conexión o inclusive también nos podemos conectar usando el java client si yo le voy acá usar java client él lo que va a hacer es levantar la conexión o también pueden chequear ustedes acá el acceso de conexión por vía útil lo voy a poner este yo ahorita solo para poder la referencia de aquí lo voy a dejar ahí cargando y lo voy a dejar ahí y me voy a conectar ahorita por la consola de java solo para ver la parte de la máquina vale lo tenemos acá entonces de una vez me voy a venir acá y le voy a dar aquí conectar su cliente java un web de start te va a levantar vos o un apple un java web de start te va a levantar no creo que es un apple un apple pero está ahí tu conecte hay que habilitar java supuestamente no pero no es que era bien afuera creo directamente pero no no hay que que para hacerlo de tk es clic derecho desde aquí no puedo rebutar también espérenme cuál es conecte ni que ser si no lo es se tiene ahí apresionando dice amazon es e2 documentation acordate que por la onda esa del fallo ese ya va a ser poco quizás puede haber incrementado la seguridad me imagino ahí ponerle enable ese cabal aparentemente no está ahí ah pues no dale para atrás dale hacia atrás a la otra a la pestaña anterior a esa ahí cabal ahí dale y ahí te tendrías que levantar el ápleto o lo que sea y ahí le tienes que habilitar que te dé permiso pues ya te va a preguntar algo me imagino algún certificado ahí está cabal no en este como estamos en la misma sesión no está no lo pide está aquí corriente ahorita no sé porque no permite conectar esperamos y que te tendría que lanzar a todo esto de una vez te levanta la ventanita y ahí ya lo deja uno conectar así como que si fuera queda de los servidores cuando estás en un centro de cómputo y solo si si solo es la ventana del ssh exactamente ah ya esperamos a ver quizás no lo tiene habilitado el plugin yo creo que si si ahí puedes verificar en dale entra java.com si lo tiene habilitado creo yo complemento en verdad dale ahí si ahí ahí están también las extensiones en extensiones debería ser o en plugins no no ahí ahí no es ese isty web plugin no es ese es dale más ahí más ahí está ya va apple dice versión mira ese sería por si quieres el otro si quieres el de hora corta lo habilito no no la cosa es que aquí en la ventanita les va a aparecer ahí les debería aparecer la opción para correrla mira y por qué no abrís otro browser pues abrí un chrome o alguna onda así para que vean ellos el proceso ajá te la abre otro browser espérame va acá mira chromium tengo a ver si carga vaya entonces aquí copias la url vea cuál sería la url esta para acceder tenés que entrar a la sesión primero hay que volver a una sesión de amazon así ah pues valídate ahí valídate ahí si querés ya rebase mi intento en el país no se no se habló una vez y no se escuchó nada entonces yo metí a ti y a veces que estaba mal julio mira hay una consulta y cuál es el objetivo final de montar el algo en el cloud que es lo que pretende hacer o sea para nosotros para nosotros es enrutarlo o sea que nosotros íbamos a montar la parte sobre la máquina virtual es decir que nosotros lo que íbamos a hacer era que íbamos a montar cero sobre la máquina virtual de esta y vamos a tomar como a cada quien le da una dirección pública entonces íbamos a agregar ahí un enrutamiento ya para gateway exterior sobre la parte esta de la nube ah esa es la idea entonces o sea que va a utilizar como va a montar un su cebra en ese servidor virtual esa es la idea ajá entonces y de ahí o sea hacer rutear digamos estos servidores que tenemos acá a ese cebra digamos o sea y para pasar tráfico digamos esa es como la idea vaya esta la pueden dejar corriendo ustedes ahí si ustedes dejan algún procesamiento él no le va a apagar la máquina si ustedes solo la tienen ahí y no se está ocupando la van a pagar la gente de Amazon por defecto pero ustedes pueden dejar algún treo o algo corriendo ahí para que esté procesando y no se las apague ¿Aló? 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 ¿Aló se pegó? se pegó se despegó es que es lo raro que esté no ahorita estamos bien ahí entonces ahí es problema de julio entonces Quiero ver acá Aquí en el Aquí está conectado Pero en el Skype es que no está conectado Aló Aló Pero como que si estuviera marcado Pero lo raro es que Yo creo que con uno de esos No hubiéramos pegado Aquí supongo yo que Lo que quería Julio es hacer esto Ya pegarse Y ya con eso se debería pegar Con esa llave ¿Por qué no? Es como que se ha quedado pegado esto Vamos a cerrar ¿Por qué no? Gracias. ¿Aló? 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 ¿Qué escuchás? ¿Qué escuchás? ¿Aló? 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 Gracias. Quítale la arroba. Quítale s2 guión user. Quítale. 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 ¿Julio? Problema con la captura de audio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?